Está más largo que tiene con mi tiempo. Entonces, lo meto acá y se me envuelve, se me solidifica, se me congela. Luego, con la bomba esta de vacío, saco todo el aire que está aquí y dejo eso en vacío. Y va a ocurrir que el agua que está aquí, en vez de transformarse en estado líquido, se transforma en gas. Ocurre lo que se llama sublimación. Sublimar es pasar del estado sólido al estado vacioso sin pasar por el estado líquido. Porque el estado líquido significa hervir. Y hervir significa matar proteínas. Entonces, yo someto esto para que ocurra una sublimación. ¿A unas presiones? A baja presión, la sublimación ocula a baja presión. A baja presión ocula la sublimación. Y lo dejo un cierto tiempo. Aquí, por cierto, en este mes, me pidieron a preguntar un favor que le necesitara unas materias. ¿No? ¿Qué te dije? Ah, el ice. El ice. Sí. Entonces, ocurre una sublimación. Y lo dejo un cierto tiempo. Y me deshidrata todo esto. Hora después, voy a encontrar el producto, rompo el vacío. Y lo que voy a encontrar es un producto seco. Que bajo algunas condiciones especiales, unas cosas que le agregué y todo. Voy a recuperar, ese producto seco va a tener mi actividad original. ¿Sí? Y en el futuro, eso lo envaso. Y puede ser, el 50% del producto farmacéutico es liofilizado. Exacto. De todas esas cosas que uno manda por allá. ¿Cuánto? Inyectan el que se ve, ampicilina. Eso está liofilizado. Inyecta la estrella que está hablando. Eso está liofilizado. Inyectan tal cosa. Hay que resupenderlo. Entonces, cuando el doctor lo resupende, él recupera la actividad que tenía cuando estaba en estado de oro. Es cuando, antes de liofilizado. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. ¿Alguna otra pregunta? No entendí lo de las bacterias. En este caso también sería lo mismo. ¿Proteínas o la bacteria? ¿Por qué la liofiliza? También la liofiliza para que perduren en el tiempo muchos años. ¿La bacteria? ¿Y la colocas puede actriogenizar o...? También las congelo y después le explico vacío y las dejo sequía. Y las guardo, las boten por 50 años. Pero no se daña, no... Nada. ¿Cómo? No se daña nada, no... La bacteria. Puede ser que algunos se cuelan. Pero tú primero tienes que un caballo. Tienes que estandarizar un protocolo. Porque al final tú tienes que estandarizar las cosas. Tú la primera vez vas a hacerlo ciego. Sí, sí, sí. Pero no estamos ciego. Tú primero lees mucho. Probando, o sea. Y busca la literatura. Y tú tratas de imitar... De sacar algunas conclusiones de la literatura. Imita eso. Y va a aplicar. Y luego mides la viabilidad. Si cuántas están vivas. Y tú sabes, mira, me quedaba un tanto por ciento vivo. Voy a modificar aquí en un momento para que no logro tenerla. Nunca la voy a tener cien por ciento vivo. Pero que obtenga una gran cantidad. Ya es suficiente. Ya, pero yo la liofilizo. Pero eso sería como que para... Conservarlas. Conservarlas. Pero, o sea. Ejemplo. Las congelé. Las quiero volver a sacar para estudiar X cosas. Ellas pueden volver a formar un cultivo. ¿Sí? Sí. Claro. Para esto las guardas. O sea, lo pensaba en ese momento como que para... Para mantenerlas. Analizar algo hay que... No, para guardarlas. Se cuenta que tú tienes una bacteria súper espectacular. Tú no quieres paterna. La liofilicis. Pues tú tienes que cavar al cultivo. Eso es lo que hicieron con las bacterias que están en el Pico Bolívar o algo así. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, chao. Hasta luego.